hola amigos hoy traemos un nuevo tutorial de canapés vamos a ver el primero canapés de queso y nueces ahí tenéis los ingredientes para tomar nota mirar necesitamos en primer lugar queso azul queso crema nueces mantequilla y unas rebanadas de pan de molde en primer lugar vamos a hacer la mezcla del canapé ponemos el queso azul en un bol y lo vamos chafando importante si os gustan nuestros vídeos suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones y darle al like dedito arriba apoyarnos con el me gusta tenemos chafado el queso azul y ahora le ponemos la mantequilla que está a temperatura ambiente y lo vamos mezclando todo bien cuando está todo bien mezclado añadimos el queso crema y vamos a untarlo y hacer una mezcla que va a ser muy deliciosa para los amantes del queso mirar por otra parte las nueces vamos a picarlas muy bien las tenemos bien picadas y las introducimos al relleno del canapé es así de fácil esto lo podéis preparar unos días antes importante el pan de molde que esté en la nevera para que no quede marcas se trabaje mejor es que esté frío el pan de molde untamos en una rebanada abundante crema de relleno que está deliciosa para los amantes del queso además estos canapés los podéis hacer el día de antes y luego lo guardáis bien en la nevera envuelto en papel film y solamente es cortar antes de servir espolvoreamos las nueces encima de la mezcla y tapamos con otra rebanada bien untada de queso crema y esto está de rechupete vamos a taparlo y así montamos el canapé con las tres tapamos y esto lo envolvemos con papel film como os he dicho lo guardamos en la nevera y ya hasta que lo vayamos a utilizar o sea que lo podéis hacer de un día para otro y al día siguiente damos el film y lo cortamos en seis partes o en ocho si os gustan más pequeños os recomiendo que guardéis un poquito de crema para que podáis volver a darle un poquito de capa en la parte de encima si con el papel film se ha ido un poquito ponemos unas nueces de decoración y esto está para llevar a la mesa ya me contaréis cómo quedáis con estos canapés seguro que quedáis bien y se hacen enseguida en cinco minutos vamos al siguiente canapé de salchichón ahí tenéis los ingredientes que necesitáis para hacer esta receta mirar en primer lugar necesitamos un salchichón o puede ser salami o chorizo necesitáis las rebanadas de pan de molde que están previamente es frías queso crema mantequilla orégano y un poquito de ajo picado en polvo vamos a poner en un bol el queso crema y lo vamos a chafar bien para hacer lo más manejable añadimos la mantequilla que está a temperatura ambiente lo mezclamos todo bien para que se haga una mezcla jugosa y esté rica una vez está bien mezclado es el momento de añadirle el orégano y el ajo en polvo esto le va a dar un toque especial probarlo veréis como os gusta y lo bueno es que podéis cambiar podéis hacer de salami de chorizo de salchichón de lo que queráis con esta mezcla troceamos en este caso yo he utilizado salchichón de a la pimienta lo añadimos los taquitos a la mezcla anterior y vamos a remover muy bien una vez está bien mezclado solamente queda untarlo en las tres rebanadas la primera la segunda y la tercera una vez está untado vamos a montarlo siempre os recomiendo que guardes un poquito de crema para luego retocar vamos a cortar el salchichón en láminas o el chorizo lo que utilicéis para poner encima de la crema volvemos a poner otro loncha de pan de molde con la crema y el salchichón cortado en trozos y vamos a tapar y esto lo volvemos a envolver en papel film y a la nevera y al tupper estará perfecto para cuando lo utilicéis y además cogerá más consistencia desmoldamos y ahora solamente queda cortarlo vamos a cortarlo como os he dicho en trozos de 6 en trozos de 8 como más os guste yo me gustan de 6 ponemos el salchichón por encima enrollado en forma de cono o el chorizo si habíais utilizado y aquí está la presentación están deliciosos probarlos seguro que triunfáis en casa y ahora vamos a hacer canapés de jamón de york y queso ahí tenéis los ingredientes que necesitamos mirad yo he utilizado queso crema emmental podéis utilizar otro tipo de queso que más os guste jamón de york y pan de molde vamos a untar de queso crema las lonchas de pan de molde las rebanadas untamos bien eso lo hará jugoso y podéis utilizar cualquier tipo de queso en lonchas como os he dicho yo he utilizado emmental pero podéis utilizar cualquiera que os más os guste untamos bien las rebanadas y vamos a poner el jamón de york si la loncha de jamón de york la lámina es más grande que el pan la rebanada cortáis los sobrantes ponemos las dos lonchas de jamón de york dos lonchas de mental y volvemos a tapar con pan de molde que volvemos a extender queso crema volvemos a poner dos lonchas de jamón de york acoplamos bien en la rebanada de molde y cortamos y una vez recortado bien todo e igualado vamos a repetir el proceso vamos a volver a colocar otra cortada de jamón de york encima la igualamos recortando los bordes que no los tiréis que os va a servir para la decoración todos esos bordes y ahora es poner las dos lonchas de queso en este caso yo y mental vosotros el que queráis y tapamos con la la rebanada de pan de molde volvemos a envolver con papel film y esto lo podemos guardar en la nevera en un tupper y lo podéis hacer de un día para otro cuando vayáis a servir quitamos el papel film y lo cortamos en trozos de 6 u 8 porciones y ahora solamente queda la parte final ponemos unos conos de jamón de york por encima pinchados con un palito y esto está para montar la bandeja el plato de los aperitivos que hemos hecho los tres aperitivos variados que son muy fáciles y muy rápidas de hacer probar la receta y dejadme abajo en los comentarios y os dejo más vídeos de aperitivos y otros aperitivos de jamón serrano que seguro que os encantan y nos vemos en próximos vídeos lesiones y y y y y y Gracias por ver el video.